Al principio toda dama, dueña de mi alma La que todo yo le daba, con diamantes la bañaba Y ahora es que me voy dando cuenta, que ella es bella pero cruel Mi cuerpo ya no aguanta, me duele la garganta Ya no importan tus palabras, mi alma se desalma Sé doctora con truquitos que enamoran, pasaste de moda Lágrimas y nada más, no me vuelves a engañar No me inventes un amor que no has sentido, tú no sientes nada, nada Lagrimitas de cristal, que se clavan como puñal Y me dejas como siempre mal herido Ya deja tu drama, ah, lejos vete Lejos, lejos vete Lejos, lejos Is this what you want in? Gua, 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 chatea, tera, tera, tera Come on Aún que está